Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 y 4 minutos de la tarde y cuando escuchen ustedes esta sintonía es porque estamos con el centinela del misterio, con Carlos Bustos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Encantado, como siempre ya lo sabes. Carlos Bustos, el centinela del misterio. Y Carlos Cuadrado, ¿qué tal, Carlos? A Carlos ya lo conocen ustedes de la semana pasada. Carlos Cuadrado es criminólogo. Carlos Cuadrado, presidente de la sección colegial de criminólogos. Y además... Elito Forense, juicio. Eres Forense. Hoy esta canción, esta melodía, por mejor decir, que escuchan, ya saben ustedes, que es la que identifica al centinela del misterio. Michael Field, tubular, bells. Hoy vamos a hablarle, tal y como les decía antes de la publicidad, de un asunto duro, un asunto que no es agradable y es un asunto que tiene que ver con un acontecimiento que se produjo aquí en Madrid, en el barrio de Vallecas, hace no demasiado, Carlos. 26 años. O sea, sí hace. Pero lo importante... A ver, fue importantísimo lo que ocurrió en la década de los 90, porque una chica de 17 años, Estefanía Gutiérrez Lázaro, murió en el hospital Gregorio Marañón, supuestamente por un ataque de epilepsia, de muerte súbita y de una especie como de parada cardíaca. Pero realmente, el tema y lo que realmente está dando un bombo increíble al asunto, 26 años después, es lo que ha pasado hace 15 días, lo que pasó hace un año, poco más de un año, con el estreno de la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, y lo que me ha pasado a mí hace tan solo dos horas. Que vengo con el corazón en la boca para llegar a tiempo, porque estaba a punto de no llegar a tiempo, por el dichoso directo, porque he tenido una conversación de 69 minutos exactos con Maximiliano, el hermano de Estefanía Gutiérrez Lázaro. ¿Vienes ahora de hablar con él? Vengo de hablar con él, he tenido una conversación telefónica más que interesante, y yo, aparte de la de David Cuevas, que es un pedazo de entrevista, David Cuevas del Mundo, lo que me ha contado a mí Maxi y Maximiliano no tiene ningún desperdicio sobre lo que en teoría pasó allí y sobre luego los efectos secundarios ahora, 26 años después. Para poner en contexto, como siempre te pido, Carlos, de lo general a lo particular, hace 26 años ocurrió algo, en fin, bastante terrorífico en Vallecas. ¿Qué ocurrió? Hace 26 años, en teoría, y supuestamente, Estefanía hace una guija, hace una tabla guija, esa tabla guija la hace en su instituto, y de esa tabla guija es una hermana suya testigo. Insisto, supuestamente hablan de dos cosas, de invocar al abuelo de Estefanía, que había muerto, no en extrañas circunstancias, pero sí, llevándose mal con su madre y el abuelo, diciendo como que se iba a vengar de su propia hija, y para ver qué le pasa a ella, porque ella, insisto, es epiléptica. ¿Te parece que vayamos viendo imágenes de Estefanía? Sí, perfecto. Y luego el vídeo es muy importante. Tenemos el vídeo preparado también. Yo te avisaré cuando hay que poner el vídeo. A partir de esa guija, supuestamente, el vaso con el que hace la guija se rompe, sale una especie de humo blanco de ese vaso, y entra dentro del cuerpo de Estefanía. A raíz de todo aquello, todo esto es testigo de la hermana, y lo cuenta la hermana en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, en televisión. A partir de ese momento, supuestamente, insisto también, porque eso está todo desmontado, y hay un 85% siendo generoso de mentira y de montaje, a partir de ese momento, Rafa, esta chica empieza a hablar lenguas que nunca había hablado. Esta chica... Xenoglosia, ¿no? Eso se llama así, sí. Esta chica, aparte de eso, empieza a levitar. Pega saltos de cama en cama como si fuera Spiderman. La estamos viendo, precisamente, a esa mujer, a la protagonista de este fenómeno poltergeist. De un fenómeno poltergeist. Estefanía. Empieza a levitar. Empieza a levitar. Todo esto con testigos. Todo esto, supuestamente, con los testigos de la hermana. ¿Su hermana? Su hermana, que ahora está haciéndose platos, y que, supuestamente, va a escribir un libro que se lo están escribiendo para hacer caja. ¿Vale? Porque el hermano, precisamente, tanto a David Cuevas como a mí, esta misma tarde, nos cuenta justo lo contrario. Justo lo contrario. Entonces, en esa calle hemos visto la foto. En esa calle, en el número 8 de la calle Luis Marín, empiezan a ocurrir una serie de cosas terribles. Hasta, déjame que mire la fecha, el 14 de julio de 1991, que Estefanía muere en el Gregorio Maraño. Supuestamente, te va a decir, ahora mismo, Carlos, le cedo la palabra, cómo y por qué. ¿Cómo muere la protagonista de esta historia, del expediente Vallecas, Carlos? Vamos a ver, la leyenda que se ha trasladado a todo el mundo es que es una muerte sospechosa. Lo han trasladado como muerte sospechosa y muerte súbita. No han dicho nada más. Y que estaba poseída. Y que estaba, sí, sí, que estaba poseída. Yo he tenido accesos a los datos de la autopsia oficial y realmente difiere mucho de la presión que se cuenta. Sí es cierto que se pone como causa de la muerte muerte sospechosa, pero hay que decir que en el mundo forense eso se explica cuando es una muerte una persona, digamos, aparentemente sana. Es decir, un chaval de 15 años ahora fallece en la calle, pues seguramente si no tenía ningún tipo de patología diagnosticada se pondría muerte sospechosa y posible muerte súbita. En el caso de esta chica, es una muerte súbita en pacientes evilépticos. Es una SUDEP que se denomina. Por lo tanto, tener ese diagnóstico anula la posibilidad de que fuera algo paranormal. O sea, es absolutamente imposible que haya algo paranormal cuando hasta en la autopsia se observa que hay un edema pulmonar al abrir a la menor. Entonces, una causa médica, para mí, excluye cualquier otro tipo de causa paranormal e ilógica. Yo prefiero siempre la verdad científica en estos casos. O sea, que la necropsia, la autopsia, no deja lugar a la duda. Ninguna duda, ninguna duda. Edema pulmonar y muerte súbita por epilepsia. ¿Tú lo compartes? Porque hay muchas veces que diferís vuestros criterios. Vamos, al 100%, pero lo comparto yo. Lo comparten los dos hermanos, Maximiliano y Ricardo, de Estefanía. Lo comparte muchísima gente. Lo comparte, fíjate, tu colaboradora a veces aquí, en su momento, Sol Blanco Soler, estuvo en esa casa, junto con Jiménez del Oso. Pero antes de contarte lo que habla Jiménez del Oso, lo que soluciona Jiménez del Oso, uno de los más grandes parapsicólogos, junto con Germán Dargumosa, me gustaría que pusieras el vídeo de lo que Olga avisa en las noticias de Antena 3 de 1992, del 14 de octubre de 1992, cuenta. Y te vas a quedar con la boca abierta porque todo eso está tirado por tierra. Si podemos ver el vídeo, sería lo ideal. Lo tenemos preparado y vamos a verlo. Venga, vamos allá. La médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Jus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz. Lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías. Una de la chica, que al fin y al cabo la veo buena, pacífica, y otra energía, pues, que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas le seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Esa mujer, teóricamente, está en ese momento poseída por el abuelo, que es el que tiene la mala leche. Esa mujer, en teoría, está en trance, es la médium, y el otro, Tristan Baker, que si está viendo esto, 26 años después le tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Vale? Por poco profesional y por sinvergüenza. Que además cobró por hacer esa inversión a la familia. Que además cobró y le sacó el dinero a la familia por esto, por falsificar y convertir psicofonías en lo que no son. Y con menores delante. A día de hoy sería un delito perfectamente encajable en el Código Penal. ¡Qué feo, ¿no? ¡Horrible! ¡Qué feo esto! Además, muertos de por medio. Sí, claro. Muertos menores, aprovecharse del dolor de la familia. Enfermos mentales, porque en la familia hay gente con incapacidad mental. Entonces, es un poder horrible. El negocio de este mundillo. Maximiliano y Ricardo, hermanos de Estefanía, le... ¿Con Maximiliano acabas de hablar? Con Maximiliano acabo de hablar, le reconocen literalmente a David Cuevas, el periodista del mundo que hace un pedazo de entrevistón, que fue la madre quien inventó todo. Es la madre cuando llaman a la policía, porque parece que llamando a la policía, todos los fenómenos se acrecientan y se da como más que le dividirá el tema. Y dice, cuando esté la policía aquí, tú, Ricardo, te escondes y coges una piedra y la tiras haciendo mucha fuerza en la terraza, para que suene un estruendo. Eso me lo reconoce hoy a mí, pero también se lo reconoce a David Cuevas Maximiliano, que fue Ricardo el que tiró la piedra. La policía, de hecho, se lo creyó y lo refleja en el atestado policial. Oye, un estruendo fuera, salen fuera, ven que no hay nada, vuelven dentro y dentro continúan el show con fenómenos paranormales. ¿Y cómo generan los fenómenos paranormales? Pues en este caso parece ser que cuando uno de los menores tiró la piedra afuera, por el ruido salió la policía, lo reforzaron al atestado, y otro de los menores dentro tiró potitos del hermano pequeño por el suelo y al entrar dijeron que eran como babas que habían aparecido de la nada. Todo esto, todo esto reconocido por Maximiliano y por Ricardo, es por la madre. La madre es la que les incita, aparte de que es una familia que recibe malos tratos. La madre los pega, palabras textuales, con perdón, nos forra a hostias. Me reconoce palabras textuales de... La madre es la señora que acabamos de ver. La madre es la señora que acabamos de ver, que también está enferma, porque la epilepsia en esa familia es genética. Es un tipo leitario. Pero escúchame, él me dice, hace una hora, él me dice, Carlos, no era por dinero, mi madre no se hacía platos por dinero, mi madre lo que cobró fueron 15.000 pesetas, cuando fue a un programa San Sebastián, al País Vasco, y el taxi de ir de su casa al estudio. Mi madre, lo que tenía un afán de protagonismo y un desdoblamento de personalidad, que lo que quería era el protagonismo en el barrio, que la llegaban y la decían, mira lo que me han regalado en Antena 3, mira lo que me han regalado en Telecinco, mira lo que tal. Ese era el afán de protagonismo de la madre. Pero la madre era una maltratadora, dichos por los hijos. Y todo eso está grabado. Está grabado y escrito negro sobre blanco. Entra Jiménez del Oso y entra Sol, Blanco, Soler, entre otros. Esto ya son cosas serias. Esto ya son cosas serias. Y ahí no ven nada. Es más, me comentan palabras textuales de Massimiliano esta tarde. Nos sientan en el sofá a todos los hermanos en la casa y nos dicen, aquí no pasa nada, aquí no ocurre ningún fenómeno paranormal, no lo contéis, no lo aireéis, no habléis entre vosotros, procurar olvidarlo. Y justo a partir de eso, ¿cómo sería don Fernando Jiménez del Oso que los mentaliza de tal manera que a partir de ahí prácticamente desaparecen todos los fenómenos paranormales? Y normaliza a estos menores, porque eran menores, estaban muy sugestionados, había una transferencia vestida al de su gestión, podría haber desencadenado un trastorno perfectamente. Toda esta influencia materna y de los parapsicólogos que estaban habitualmente día sí día también en su domicilio. Porque es más, a raíz de que muriera la hermana, la madre llamó, por lo menos en 5, 6, 7 veces a la policía para que fuera a apreciar los fenómenos paranormales. Hay varios atestados de la policía yendo a la casa por lo que la madre le refiere. Claro, y según llega la policía, tienes a una familia con unos mocosos de 9 años, de 7 años, de 10 años, de 16 años, los tienes en la puerta, haciendo un paripé, sugestionados por la madre, obligados por la madre, pero si no haces esto, te voy a dar palos para hacer un fuerte, y resulta que unos se esconden para tirar piedras, otros para tirar babas y otros para dar portazos y dar golpes a los armarios. Claro, la policía, es que también son humanos, los policías, se acojonan y lo reflejan en una acta. Pero esto una vez, como bien dice Carlos, una detrás de otra. Y una vez ya habiendo fallecido su hija, su hermana. Y ella era la que les decía, extremadamente macabro, con un altar de la menor incluso. Y la madre era la que les decía, yo me comunico con vuestra hermana, vuestra hermana está entre nosotros, para defendernos del abuelo, que como dicen en el vídeo, quería hacernos un mal. cuando me dice Maximiliano, mi abuelo era un encanto, con su bastón, nos bajaba a comprar gusanitos. Mi abuelo era un buen hombre, al final ya estaba con demencias en él, y el pobre, pues ya era mayor y ya, pero mi abuelo era un encanto, igual que mi padre, como dice él. Mi padre murió. El padre murió. Y ahí, para mí es muy importante lo que me dice, porque se acusa a Maximiliano de contradecirse, hace unos años, en un programa, en una especie de entrevista, donde él dice, que sí que hubo fenómenos paranormales, pero que no los puede explicar. Y, hace cosa de 15 o 20 días, dice que eso es todo un montaje de la madre, y que ahí no hubo nada. Y claro, yo no se lo pregunto, yo coño, más sí, ¿y por qué haces esto? Y me dice, efectivamente es posible que yo me contradijera. Pero es que mi padre se estaba muriendo de cáncer. Si yo entro en guerra con mi familia, terminamos de matar a mi padre. Y mi padre era un hombre que trabajaba de lunes a domingo, de sol a sol, que curró como un animal para sacar a nuestra familia adelante. Cosa que mi madre no hizo. Y me dice, yo me quemé el 60% del cuerpo por negligencia de mi madre. Yo bebí sosa cáustica por negligencia de mi madre. ¿Dónde estaba mi madre? Pero cuando se queja y me dice, es que en vuestro programa de radio habéis dicho que era una familia desestructurada. Y yo coño, es que con lo que me está jodiendo, eso es una familia desestructurada, Máximo. No se ha jodido. Mayo con las flores. La mujer vive, la madre vive. La madre vive, bueno, fíjate que la madre vive que con su hermana querubina han denunciado al propio hijo. ¿A Maximiliano? Sí. Y al otro, a Ricardo. Pero han denunciado al propio hijo, Rafa, y han denunciado a la productora de televisión, perdona, a la productora de cine que hizo la película Verónica. Claro, es que esa es la siguiente pregunta que les quería hacer. ¿Se acuerdan del programa de Egipto, no? El egipcio. Porque no ha habido perras. Porque no han cobrado. No han visto un duro. Ni la madre, ni la hija. Y los chicos tampoco, y ahora te lo explicaré, que eso quiero aclararlo, porque el tío me ha merecido tanto respeto y me ha gustado tanto y le he visto tan sincero que no tengo más remedio que contar ciertas cosas que a lo mejor no son trascendentes, pero que el tío se ha sentido un poco acusado. Dan la medida de lo honesto del testimonio. Para mí me parece honesto. Verónica, la película, no sé si la conocen ustedes, ¿de quién? ¿Cuál fue el director? El director Paco Plaza. Creía que era Jaume Balagro. Una película sobre exorcismos está inspirada precisamente en hechos teóricamente reales que son el expediente... Esa es otra. El expediente de Vallecas. Se pone la película basada en fenómenos reales, ¿no? En hechos reales o inspirada en hechos reales. Fíjese hasta qué punto la cultura popular ha ido asumiendo que esta historia fue cierta, ocurrió hace 26 años en Vallecas hasta el punto de que merecer una película. Bueno, detalles con respecto de El hermano de esta tal Verónica que en realidad se llamaba Lucía. Déjame que te diga lo de la película. Él dice, literalmente, dice Maximiliano, se lo dice también a David Cuevas, que hay muy poco de verdad sobre el caso de su hermana en la película. Que es un montón de mezclas de varios casos que eso sí aparece en un comunicado de la productora. ¿Vale? O sea, que ya empezando por ahí, él no quería cobrar. Pero, ¿por qué yo digo en mi programa que estos querían cobrar? Y él se cabrea conmigo y me llama, me llama a mí, y me dice, Carlos, yo no quería cobrar. ¿Tú por qué dices en tu programa, que por cierto, me ha encantado tu programa de radio, ha sido de lo mejor que he escuchado, pero ha habido dos detalles que me han enervado. ¿Tú por qué dices que yo quería cobrar? Digo, ¿cómo que por qué digo que tú querías cobrar de la productora de televisión? Tú no estabas en nómina en la productora de televisión, en la productora, en los créditos de la película. ¿No apareces? No apareces tú. Y ojo lo que me cuenta Maximiliano. Dice, no. Eso fue un error. Hay un tío que trabaja en la productora que tiene mi nombre, Maximiliano, y mi primer apellido, iguales. De hecho, me llaman por teléfono y me escriben en una serie de correos y me dicen... No me digas. Y me dicen, Maximiliano, ya tienes la nómina ingresada. Y Maximiliano se queda de piedra y dice, me ha tenido la nómina ingresada y a mí no me pagáis nada por lo que yo haya hecho, por lo que yo os haya ayudado para hacer la película Verónica. Y dice, sí, hombre, que sí, que aquí tienes tal, no sé qué, no sé cuánto. Y fue un error. Alguien, estoy convencido, porque mi fuente no es tonta, alguien dice, aquí están las nóminas, ya no me voy a dar un tal Maximiliano con el apellido coincidente con el de la hermana. Y me dicen, no, que no. Que lo puedo demostrar. Que esas nóminas tienen el DNI y el segundo apellido de otra persona. Y es que no tengo mano y medio. Ese es uno de los dos detalles. Y el otro, ¿qué te ha llamado la atención con respecto a Maximiliano? Pues que entre hermanos, ¿vale? A Marianela, la que se está haciendo los platos por Cuarto Milenio y dice, la están escribiendo un libro. Ella ha dicho y se ha jactado que va a escribir un libro con estas experiencias. Falso, se lo están escribiendo. Lo va a hacer el planeta, no lo va a hacer cualquiera, ¿eh? ¿Vale? Y el informe psiquiátrico de la madre, que también quería matizar eso. Bueno, esto para mí es importantísimo, casi más que lo del libro. El informe psiquiátrico de la madre, porque este hombre, este hombre me dice a mí que tampoco está de acuerdo con la oficialidad del informe psiquiátrico que Carlos Cuadrado da. Falso, Maximiliano, falso. Es oficial al momento. Sí, yo lo explico. No es que no esté de acuerdo, es que el hermano simplemente dice que no está hecho por la seguridad social. Es decir, en su día, la familia acogió a unos psiquiatras de parte, unos psicólogos de parte, los pagaron para evaluar a la madre e hicieron un dictamen. Es oficial porque lo han hecho profesionales colegiados y debidamente. Y fíjate que, en un siendo de parte, es decir, que siempre cuando es de parte tiende a favorecer al que contrata. En este caso, directamente de la madre dicen, bueno, que sufre epilepsia y toma T-Gretol, que es una carvamazepina, es decir, es un medicamento para la bipolaridad y para la epilepsia, es algo mixto. Dice que tiene una capacidad imaginativa muy considerable. Dice que sufre una desviación de la percepción de la realidad, por lo cual es compatible con todos los hechos, que presenta un discreto desequilibrio emocional que es neurótica, que tiende a la ansiedad y que aparte tiene contradicción en sus emociones con una alta necesidad de llamar la atención. Y esto es un informe de parte. Esto es de parte. Que has pagado tú para... Pero es que es verdad que no lleva membrete de la seguridad social, pero al momento en que lo firma un psicólogo con un número de colegiado, eso es oficial. Eso que describe casi es un manual de psiquiatría, vamos, la señora está parada. Y maltratadora. Dicho por ellos. Es interesante porque en la necrosis, en la abdosia, en el análisis toxicológico de la hija, tiene unos volúmenes altos del medicamento que tomaba la madre. No sabemos si es que la hija también lo tomaba, si... Pues la madre la... No sabemos. Madre mía, qué historia. Porque en realidad la hija no estaba diagnosticada de nada, entonces no tendría por qué tomar ese medicamento. Bueno, me ha dicho que la hija sí que era... Epiléptica. Era epiléptica. Pero por lo que... Por los informes que ha presentado la familia lo estaban en el estudio. O sea, no era una epilepsia que estaba diagnosticada como tal, sino que tuvo alguna crisis puntual pero no considerada como tal. No tenía el diagnóstico como tal definido. Es decir, tú aquí, Carlos, ves misterio ninguno, ¿no? Tú aquí ves una familia desestructurada como decía Carlos Bustos, una serie de psicopatías. Un posible caso de maltrato por Munchausen, por la madre, generalmente son las madres las que ejercen este maltrato, bien sea pues haciendo lo que ha hecho con su hija o bien agrediendo al resto de hijos. ¿Munchausen qué es? Munchausen se llama así, el varón Munchausen es una patología psiquiátrica que consiste en que el cuidador hace daño al que cuida, básicamente. Se aplica a la madre porque generalmente son las madres las que sufren esta patología. Munchausen por poderes y hay diferentes tipos de Munchausen pero es un cuadro muy peculiar. Me llama la atención, Carlos, que este programa que es el centinero del misterio hace tantas veces honor a su nombre como en esta ocasión. Es decir, un caso que fascina a los amantes del misterio y que podría haber sido una posesión diabólica y tal, lo que estamos haciendo aquí esta tarde es desmontar argumento por argumento que aquí haya nada de misterio. Y eso es lo que algunos amantes del misterio no le perdonan a estos dos chicos y no le perdonan a los que en teoría somos, no es que seamos escépticos porque esto ya no es cuestión de escepticismo. Esto, dime qué interés tienen los hermanos. A ver, hay un interés concreto en que Marianela publique un libro contando que su hermana estaba poseída, que su hermana decía que le entraba por la parte de atrás un frío terrible y que su hermana levitaba. Y lo cuenta ¿por qué? Pues como me dice Massimiliano esta tarde, para hacer caja, que encima ni se lo están escribiendo. Y le digo, me han contado que alguien de la editorial le estaba metiendo bombitas para darle más imaginación y engordar el asunto. Y me dice, que va, no lo necesita. Mi hermana es Antonita la Fantástica, mi hermana tiene una imaginación para escribir siete enciclopedias. ¿Vale? Que se lo están escribiendo porque no tiene cultura, probablemente. Pero nada más. Y me ha dicho también, y ahí está, ¿vale? Que la policía miente. Que Negri miente. Hay un policía que ha ido de plató en plató diciendo que él ha presenciado fenómenos paranormales y que luego posteriormente en unos programas los ha firmado y en otros los ha negado. Por lo tanto, pero es lo que ha dado prohibidad al público. Si hay policías que están diciendo que han visto fenómenos paranormales, pues será que los ha habido. Y un componente, miembro del equipo de Cuarto Milenio, le reconoce a Massimiliano que ese policía ha cobrado, pero en forma de donativo o regalo. Inspector jefe de policía. Inspector jefe de policía, por entonces. le añadimos a todo esto que hemos contado corrupción. Es un regalo. Es como si yo te digo a ti al centinela, te digo que cuentes algo y luego tengo un detalle contigo. Ya, Carlos, corrupción policial, vamos. No, no, no sea bruto, yo no estoy diciendo eso. No, no, no estoy diciendo yo, que si esto ocurrió así, le añadimos un ingrediente más. Acaba de decir, Carlos, que ese mismo comisario en un plato contigo cuenta una cosa. Sí, que el rebelde dijo lo contrario. Bueno, pues ya me contaron ustedes de... Este caso, desde luego, me parece que... Este caso tiene media hora más de centinela, cariño. Tiene tantas aristas. ¿Se nos han quedado cosas en el tintero? Un huevo, con perdón. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este caso, no, pero de otros a partir del lunes que viene, con un poquito más de tiempo que me reclama mi amigo Carlos Bustos... Y no pararé hasta que Massimiliano no visite el plato de centinela. No pararé, porque me ha parecido una persona tan maja, tan sensata, tan sincera, y dice que él no quiere hacerse platos porque tiene dos hijos y él cuando era pequeño sufrió bullying. Mira, el hijo del hermano de la fantasma, mira, el hijo de la loca, mira, no sé qué, y no quiere que sus hijos lo reconozcan por televisión y que sus hijos vivan lo que él vivió cuando tenía 9, 10 y 11 años. Me ha parecido un tío sincero y luego le pregunto, ya para terminar, le pregunto, entonces, ¿qué me estás contando? Todo esto ha sido algo que podía tener de verdad el tema paranormal, pero que por el montaje de tu madre y la exageración ha perdido credibilidad. Y me dice, más o menos. Y me dice, más o menos. Pero que mi hermana no le evitaba, mi hermana ponía los ojos en blanco porque era epiléptica, mi hermana babeaba porque era epiléptica y aquí hay un criminólogo inforense, coño. Carlos Bustos, de Tener el Ministerio, mil gracias. A ti. Carlos Cuadrado, mil gracias, ha sido un placer.